bienvenidos a la voz del 21 hoy vamos a hablar acerca de medicina estética hace un par de meses una mujer en lima se sometió a una liposucción en un centro de estética y lamentablemente ella falleció nosotros queremos conversar acerca de qué es un centro de estética una clínica estética y los diversos tratamientos que se ofrecen a hombres y mujeres para moldear su figura con la doctora natalie merino ella es médico cirujano y está especializada en medicina estética y láser en la clínica estética la clinic bienvenida al programa gracias gracias liz gracias por la invitación estoy contenta igual de acompañarnos y poder resolver las dudas que tengamos lo primero que queremos preguntarte es cuál es la diferencia entre un centro de estética y una clínica estética la parte más importante es poder definir quién es el encargado de llevar el centro entonces la diferencia entre un centro estético es como decir un salón estético un salón de belleza no necesariamente está a cargo de un médico en cambio de una clínica si tiene que tener un respaldo médico esa es la primera diferencia que hay que hay que tomar en cuenta no la segunda diferencia son los tratamientos que se pueden llevar en cada uno de ellos en el caso de un centro estético pueden haber distintos tipos de tratamientos pero que no tienen que ir relacionados directamente con la salud ahora es importante en el caso de esta mujer que lamentablemente murió por someterse a una liposucción en un centro estético este centro no es especializado en ese tipo de cirugías claro ahí sí entonces tenemos que recalcar que ni siquiera la parte de una clínica estética es la encargada o la especialista de poder llevar un tratamiento quirúrgico invasivo no él ahí el encargado vendría a ser directamente un cirujano plástico por lo tanto tiene que ser una clínica con un especialista en cirugía plástica y una clínica que esté habilitada para poder operar y además para hacerse responsables de cualquier riesgo que pueda traer una cirugía de esa magnitud claro un cualquier tipo de tratamiento invasivo va a requerir un cuidado pre un cuidado durante el tratamiento y un cuidado pos quirúrgico por lo tanto antes de poder someterte a algún tratamiento hay que llevar un riesgo quirúrgico hay que pedir exámenes hay que pedir un visto bueno tanto de un médico cardiólogo de un médico neumólogo y de un médico anestesiólogo antes de poder pasar al tratamiento con cirugía plástica ellos todos ese ese grupo de médicos son los encargados de respaldar un poquito la seguridad y tu salud exacto ahora qué tipo de especialistas están preparados para realizar los tratamientos en los centros estéticos ok en el caso por ejemplo de nosotros en la clínica lo que tenemos es una clínica estética en el perú es verdad no existe todavía la especialidad de medicina estética que cabe resaltar todavía me porque existen muchas especialidades donde toman un poquito está este tipo de tierra de nadie por así decirlo no yo hice la especialidad igual con mi socia en la clínica que está en barcelona ahí sí existe la especialidad y en realidad ya hay muchos muchos países de latinoamérica ya está como tal especialidad de medicina estética entonces lo médico estético lo que trabaja son tratamientos no invasivos tratamientos no quirúrgicos que van a ser relacionados de todas maneras entre salud y belleza adicionalmente pero nosotros no podemos o tenemos la obligación de derivar un paciente que quiere hacer un tratamiento invasivo un tratamiento como una liposucción en el caso lamentable que estamos conversando de derivar a un especialista que sea su rama el encargado de poder llevarlo no ahora cuáles son los riesgos de someterse a un tratamiento en un centro estético sin supervisión médica o sin implementos necesarios el riesgo es lo que acabamos de ver no el riesgo el riesgo máximo es la muerte la muerte por supuesto cualquier tratamiento invasivo por más pequeño que sea un tratamiento no invasivo te podría dar un de repente alguna complicación como alguna quemadura te podría dar un resultado de alguna mancha no de cosas que siempre el médico está obligado a poder anticipar cualquier tipo de riesgo y siempre va a ser firmar también cualquier consentimiento médico para que el paciente sepa los riesgos a los cuales se está sometiendo de igual manera cuando uno lleva un tratamiento quirúrgico el médico también tiene que quedar al paciente todos los riesgos que pueden pasar durante el tratamiento y el paciente por lo tanto tiene la responsabilidad también de ver dónde se está realizando el tratamiento si la persona es capacitada qué tipo de soporte va a poder tener en caso de cualquier tipo de riesgo de problema emergencia complicación que ocurriera durante el procedimiento no no en cualquier lado no podemos decir bueno vamos a hacer por más que sea algo muy pequeño un tratamiento en cualquier sala no tengo que tener algún soporte algún tipo de reanimador algún otro especialista neumólogo anestesiólogos es un equipo no un equipo multidisciplinario que va a atender junto con el médico ahora ya ya se acerca el sol uno está preocupado más por por su belleza por su cuerpo cuáles son los tratamientos estéticos más que tienen más demanda ahora ok en realidad ahí está ahí están hay bastante variedad no ahí nosotros somos el otro lado más bien de un tratamiento invasivo no en el caso por ejemplo de un lifting facial alguien quiere no quiere hacerse una cirugía no quiero algo tan 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 radical existen tratamientos láseres no ahora que viene el sol habría que cuidarse mucho del sol con láser vez la gente se preocupa un poquito más del cuerpo un poquito más por morder la figura existen múltiples tratamientos pero siempre van a ser todos tratamientos que van a requerir igual una dieta tomar abundante agua son tratamientos que me van a trabajar si bajar medidas instantáneamente me van a poder ayudar a bajar esos rollitos localizados pero siempre cualquier tipo de tratamiento hasta el más invasivo hasta una liposucción o el tratamiento que uno elija siempre va a requerir de todas maneras una ayuda nutricional un poquito de ejercicio y nada más cuidados básicamente del sol la protección la gente cree que sólo puede moldear su figura con la liposucción y nada más cuál es la alternativa no invasiva que el público quiere conocer y se puede someter para moldear la figura ok a ver ten hay crioterapias hay carboxiterapia hay los cavitadores ultrasonidos está el haifu está el tratamiento de gimnasia pasiva ondas rusas masajes corporales hay un sinfín en sí de tratamientos para poder moldear la figura es importante ver en qué condición está está la persona si solamente hay que moldear algo de algún rollito localizado algo muy pequeño se puede hacer hasta una mesoterapia si es algo un poquito mayor sí o sí complementar con lo que acabamos de mencionar con una dieta adicional al mismo tratamiento ahora una dieta que está muy de moda que siempre ha sido una dieta médica dada por los endocrinólogos y ahora está un poquito más abierta al tratamiento se llama dieta cetogénica donde él la parte del tratamiento es cambiar un poquito la medida del uso de la energía de nuestro propio cuerpo para que comience el cuerpo a degradar de manera natural la propia grasa y como aumentando un poquito el uso de proteínas y rebajando un poquito el uso de carbohidratos y de azúcares eso es lo importante y si y con eso bajamos bastante espeso no vamos a bajar más o menos unos entre 10 kilos al mes puedo bajar hasta 15 kilos en dos meses o sea es es una dieta muy buena y bastante saludable que bien porque es importante también recalcar que a veces la gente quiere bajar de peso y pone cualquier dieta en google que te asegura bajar 10 kilos y no es así hay que hacerlo con un profesional si hay que hacerlo en el caso de una dieta cetogénica es un soporte médico y a la vez tiene un equipo también nutricional ahora en tu experiencia en la clínica solo las mujeres buscan moldear su cuerpo hoy a los hombres también yo creo que ya estamos ya casi en el 50 50 voy a volver podríamos decir hasta un 60 40 pero pero si hay una un buen público de hombres ahora viendo lo que es belleza en general ahora por favor recomiendanos que debemos tomar en cuenta si queremos someternos a un tratamiento estético aunque en el caso de un tratamiento invasivo como ya lo hemos mencionado es súper importante saber dónde estamos quién es el responsable y cuáles son los soportes que le va a brindar al paciente no los medias medidas de seguridad que va a tener en el caso de uno no invasivo que lo hagamos en una clínica estética de todas maneras siempre consultar igual con toda la confianza al médico con el que uno está conversando para que le diga cualquier tipo de riesgos complicaciones siempre firmar un consentimiento médico son las medidas mínimas que hay que tener no perfecto natalia muchísimas gracias natalie por haber estado aquí en el programa en la voz del 21 no sé si quieres hacer alguna otra recomendación para que la gente tome en cuenta que hay que tomar precauciones si quieres someterse a un tratamiento estético para luego no lamentarlo si básicamente eso no ellos a todos porque llegan pacientes familiares amigos es súper importante que más que todo el paciente no busque precio no busque seguridad eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta en el caso de alternativas como ya hemos mencionado hay múltiples alternativas y es importante investigar porque estamos hablando de lo más importante que es la salud no ahora antes de terminar quería recalcar que además uno tiene la alternativa de buscar a su médico en la página web del colegio médico bien claro claro que sí ahí es que aparecemos todos un médico es importante que las personas en general todos los pacientes sepan que un médico ha estudiado varios años no entonces ha tenido más de siete años porque el resto se han sido de la especialidad preocupados en brindar salud bienestar y más que todo la seguridad al paciente no une en un spa o en un salón de belleza no se puede hacer tratamientos estéticos exacto eso es la parte más importante no es la parte de diferenciar un médico de un cosmiatra o de un cosmetólogo no se va a ver bastante diferencia en años de estudio y en seguridad que es lo que estamos conversando perfecto natalie muchísimas gracias por estar en la voz del 20 gracias gracias por invitarme muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de perú 21 televisión ya saben que para someterse a un tratamiento estético deben estar debe hacerlo un médico especializado en el tema no se pongan en manos de cualquier especialista muchísimas gracias buenas tardes gracias